Hoy lunes 6 de marzo en Portada TP, candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular continúan intercambio con sus electores, reconocen autores vueltabajeros al término de la Feria del Libro en la provincia y conocerá las principales noticias que comparte hoy en Internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Telepinar les saluda Joslaine Sánchez. Gracias por elegirnos. Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la capital vueltabajera sostuvieron un encuentro con sus electores en comunidades del territorio. En un diálogo a menos se interesaron por las principales preocupaciones de los ciudadanos y las particularidades de cada demarcación en la que estuvieron. Uno de los temas de mayor impacto fue la recuperación de la provincia tras el paso del huracán Ián, sobre todo en la vivienda. Además, los vueltabajeros ratificaron su compromiso de asistir a las urnas este 26 de marzo y respaldar el ejercicio democrático. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en Internet. En Telepinar, Cuba en datos, incendios forestales, clima y acción humana. En el periódico guerrillero, Pinar del Río, propietarios de su libertad. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, desde San Luis, Pinar del Río, el mejor tabaco del mundo. Con el reconocimiento a varios escritores concluyó la Feria del Libro en Pinar del Río, tras varias jornadas en las que primó la literatura y el arte. Con los detalles del colofón del evento cultural más importante, nos llega el reporte del colega Jorge Luis Silva. El programa se sobrecumplió. Incluso el mismo último día de la feria llegaron títulos acabados de salir de la imprenta y se presentaron. De la imprenta nuestra acá en Pinar del Río, de la imprenta que tiene Ediciones Loiná. Y realmente sí se cumplieron las expectativas. Con los títulos de las editoriales locales, hay que ver los libros de la Editorial Cauce, que suplió la falta de libros infantiles, quizás de la Editorial Gente Nueva. Aquí están. Es la Editorial Cauce con sus títulos para literatura infantil. Y nosotros, Ediciones Loiná, con los otros géneros literarios, logramos abarcar, tanto en libros como en los autores de esos libros presentes aquí en la feria, un espacio para que los programas se desarrollaran. La clausura de este acontecimiento se realizó en la Sala de Presentaciones de la Biblioteca Provincial, con la entrega de los premios y reconocimientos a escritores, instituciones, espacios culturales y personalidades del territorio, que se destacaron durante el año e hicieron posible una verdadera feria de pueblo. Así concluimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.